Al inaugurar el Centro Deportivo del Cuartel de Policía Ariberto Jara Corona, el gobernador Javier Duarte de Ochoa refrendó su compromiso con los cuerpos policíacos y con la sociedad de continuar la lucha contra la delincuencia. Dijo que desde el inicio de su mandato, hizo el compromiso de avanzar en la renovación de los cuerpos policíacos con elementos comprometidos, orgullosos de su encargo y con sentido de pertenencia a la corporación a quienes confía la seguridad de los veracruzanos. Ahora estamos mejor preparados, mejor preparados como nunca, para extender el brazo protector de las instituciones y hacer valer la ley ante cualquier circunstancia. Hoy lunes el secretario de Finanzas y Planación, Tomás Ruiz González, entregará la mesa directiva del Congreso de Veracruz el anteproyecto de presupuesto de ingresos y la ley de ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 2013. Posteriormente, habrá de sostener una reunión de trabajo con diputados locales para explicar el anteproyecto y el avance de la bursatilización, entre otros temas. El diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Carvallo Delfín, dio a conocer que se espera al secretario de despacho a las 9 de la mañana el día de hoy. El diputado local Américo Zúñiga Martínez anunció que en breve presentará la iniciativa de ley sobre el uso de tecnologías limpias para servicios públicos municipales. Con este precepto legal, propone generar incentivos internacionales, federales y estatales para apoyar a los alcaldes que tengan vocación ecológica, pues ya no se puede dar la espalda a ese tema. La ley estatal para el uso de tecnologías limpias para servicios públicos municipales, que no nada más sea para el agua, que sea también para el alumbrado público, que sea también para parques y jardines, que sea también no nada más para la recolección, separación, sino para el tratamiento y procesamiento de todos los residuos sólidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!